Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos todos y todas, bienvenidos a Otra Trama, bienvenidos a la televisión pública y recuerdo cuando leí Poder y Desaparición de Pilar Calveiro, una pensadora argentina que pasó un tiempo secuestrada durante la dictadura, que posteriormente se radicó en México y que escribió algunos libros que hoy son de consulta internacional. Su trabajo, su mirada, cómo ha profundizado sobre los campos de concentración en la Argentina, claro está, y la violencia hacen que tenga un reconocimiento mundial. Hoy Pilar Calveiro está con nosotros para hablar de su último libro aquí en la televisión pública, un libro cuyo título es Política y o Violencia. Pilar Calveiro en la televisión pública en instantes. Quiero mostrarle a cámara un libro que me conmovió y que está en la misma dirección, me parece, o en una dirección similar, que es Laura Caime, Los pibes, historias del encierro. Dos escenarios tiene, uno es la cárcel manicomio, es así, en el Borda, y el otro es el Preventorio Roca, o lo que se llamaba anteriormente, no sé cómo se llama ahora, no sé si han endulzado el nombre, Preventorio Roca, en realidad era lo que se conocía como reformatorio. Bien, Laura Caime y este libro, que es brutal, la verdad que es brutal. Lo que puede la palabra, por una parte, y por la otra, cómo participar en un taller literario, participar en cosas que tienen que ver con la escritura, cómo produce cambios, cómo produce otro mundo y cómo produce también el tomar conciencia del horror a lo que se puede llegar en esos lugares. Y por último, también hoy en nuestro programa, Germán Koch. Germán Koch es un autor holandés, a lo mejor usted lo recuerda por La Cena, un libro muy, muy conocido, un libro que tuvo mucho éxito, La Cena, o a lo mejor usted leyó Casa de Verano con Piscina. Bien, Germán Koch estuvo con nosotros el año pasado, aquí, en nuestro estudio, y me parece muy oportuno, sobre todo en este momento, que a lo mejor tiene más tiempo para leer, que usted conozca a este autor holandés. Vamos a otro tema, a nuestra agenda. La muestra del título es Al uso Nostro. ¿De qué habla Al uso Nostro? Al uso Nostro, advierte la huella y la presencia del italiano en el castellano rioplatense. Giros, calcos y palabras que llegaron con el gigantesco movimiento migratorio. Se apoya en una premisa, los barcos trajeron lo que se esperaba y lo inesperado también, la complejidad cultural y la variedad lingüística. Nosotros somos un poco italianos, creo que todos tenemos ese adiós. Cine, una película que usted puede conseguir en DVD, y es Antes de Medianoche. Más conversada que un partido de truco, es una trilogía, la dirige Richard Linkhater, y cierra la historia de esta pareja formada por Celine Gis, a quien conocimos en Antes del Amanecer, y con quienes nos reencontramos en Antes del Atardecer. Ahora, diez años después, enfrentan el pasado, el presente y el futuro, la familia, el romance, el amor, con Etard Cobb y Julie Depp. Aquí están las imágenes, hermosas imágenes. A mí me gustó mucho la parte final de esta película. Y nos vamos al teatro, dos grandes actores, ahí está, Luis Brandoni, qué talento el de Luis Brandoni, ¿no es cierto? Luis Brandone, Luis Brandoni, perdón, y Eduardo Blanco, allí, sentados. Como dos ancianos, que se encuentran nada menos que en Parque Lesama. Ahí está la dirección de Campanella, que estaba allí atrás, lo vio un instante. El cineasta Campanella. Y lo mejor del espectáculo, las actuaciones de Brandoni y Blanco, en el Teatro Liceo. Los dos, excelente. Los dos, muy buenos. A la obra le podría hacer algunos cuestionamientos, también podría cuestionar los actores secundarios, pero lo de ellos, lo de ellos es impecable. Bien, vamos ya mismo a saludar, o a poner en el aire, mejor dicho, en la televisión pública, a una gran pensadora, a Pilar Calveiro. Pilar, qué gusto tenerte en el programa otra vez. Yo decía que el pasado se interroga desde las urgencias actuales. Esto está en tu libro. ¿Qué podríamos decir de este tópico? Bueno, yo creo que efectivamente, prácticamente el sentido de la memoria tiene que ver con eso, con en qué medida son las necesidades del presente las que nos llevan a mirar las experiencias del pasado, a tomar las experiencias del pasado, y entonces a qué esto vivido nos permita ver mejor y actuar mejor sobre el momento presente. Y creo que el tema de la relación entre política y violencia es justamente un tema que cuando miramos cómo fue esta relación en los 70, nos da pistas no solamente para entender el fenómeno de los 70, sino para replantearnos cómo podría o debería ser esta relación en el momento actual. En las primeras páginas del libro vos planteas que repetir un relato de la misma manera, flaco favor le hace a la memoria. ¿Qué pensás o cómo podríamos ampliar esto? Bueno, yo creo que un relato cuando se repite, en lugar de estar transmitiendo el sentido de una experiencia, lo que hace es transmitir un libro, es decir, repetir un libreto, y entonces se pierde el sentido, el sentido empieza a desaparecer. Entonces, creo que los relatos repetitivos lo que hacen es como secar la memoria, en lugar de mantenerla viva. Y creo que las narraciones que se mantienen vivas son aquellas que lo que recuperan es el sentido, el sentido de lo vivido, y eso es lo que intentan transmitir. Entonces, eso implica siempre reformulaciones de acuerdo al momento presente, a las circunstancias presentes sobre las que se hace la memoria. Pilar, en el libro vos hablás y pones las dos palabras entre comillas, vos decís que las vidas heroicas, entre comillas vidas heroicas, se sustraen al análisis. Es decir, que pensar la guerrilla como una sucesión de vidas heroicas, no nos serviría para estudiar a fondo el tema. ¿Qué pensás? Efectivamente, yo creo que para entender lo ocurrido en los 60, dado que es un fenómeno de índole política, hay que también analizarlo y abordarlo desde coordenadas políticas. Entonces, como realmente ha habido un cambio muy fuerte en todas las estructuras de poder, digamos, de los 70 hasta ahora, cuando se mira desde el presente, si no se hace una historización o una ubicación, no se entiende muy claramente cómo era en ese momento la relación entre política y violencia. Entonces, suele haber como dos grandes miradas que a mi juicio distorsionan la memoria. Una es una mirada horrorizada que lo que hace es como demonizar aquellas prácticas violentas. Y otra es la mirada heroica o que construye un relato heroico y que lo que hace es también plantear una realidad como congelada que en ninguno de los dos casos se permite comprender el fenómeno. Y los dos casos, desde mi punto de vista, son formas de despolitización de la memoria. Porque la politización de la memoria implica el análisis de aquellos fenómenos desde coordenadas que son políticas para entender o traducir esos sentidos de la política a los sentidos políticos actuales o a las circunstancias políticas actuales. Pensaba, y me das el pie, en un capítulo o en un tópico que está muy presente en el libro, que serían violencias pasadas y violencias en democracia. Anoche, en una cena de amigos, yo contaba que en tu libro, vos sostenés que en época de Isabel Martínez de Perón, había 14 campos de concentración en Tucumán, 14. Estamos hablando de un periodo, entre comillas, por lo que veo, democrático. Entonces, ¿cómo vemos esas violencias pasadas en relación a las violencias que se han cometido y seguramente se siguen cometiendo en democracia? Bueno, el periodo de Isabel Perón fue un periodo extraordinariamente violento. Estaban las tres A. Claro, porque yo diría que siendo una democracia muy formal y muy entre comillas, en realidad ya se estaba preparando todo lo que vino después. O sea, durante ese periodo es que se forman las AAA, las Fuerzas Armadas ya operan en Tucumán bajo toda la modalidad ilegal, de desaparición forzada, etc. Entonces, ese es un periodo, digamos, que es un periodo que casi lo podríamos considerar predictatorial, ya como un tránsito de una democracia muy, muy restringida a lo que fue luego la dictadura militar. Y el terrorismo de Estado. Sin embargo, en las democracias posteriores, digamos, en el mundo actual, aún en democracias que se consideran incluso avanzadas, siguen existiendo prácticas de violencia estatal muy poderosas, muy importantes, pero que se encubren. Daría la impresión, se crea un discurso que da la impresión de que las democracias prescinden de la violencia. Y esto no es cierto. No solamente en violencias en el orden global, como por ejemplo la llamada guerra antiterrorista y toda la enorme cantidad de violencias que se han desatado a partir de ahí, sino también, por ejemplo, lo que son las políticas penitenciarias en el mundo actual, que están relativamente homologadas a nivel global, y que implican una fuerte violencia sobre determinados sectores sociales que son criminalizados y que son los que van a dar a las cárceles. Y se estima que en el momento actual es en el momento de la historia en el que hay mayor población encerrada en prisiones de la historia de la humanidad. Entonces, el mundo actual, con las democracias que lo conforman, ya casi como mandato, porque parecería que es la única forma política posible, da lugar a enorme cantidad de violencias de carácter estatal. Sin hablar de otras más indirectas que también existen, que son todas estas otras violencias sobre migrantes, sobre población originaria, que son muy importantes, que están ocurriendo de distintas formas, legales e ilegales, que obligan al desplazamiento de grandes masas de población, y están ocurriendo a nivel planetario. Esas son todas violencias estatales que están ocurriendo. Es como cuando George Agamem habla del estado de excepción. Parecería ser que el estado de excepción es lo común, en parte. Exacto. O sea, parecería ser que hay sectores de la población para los cuales la protección del derecho desaparece y en ese sentido viven en condiciones de un estado de excepción. Yo creo que eso pasa sobre todo con las migraciones, lo que se llaman migrantes ilegales, y con las poblaciones originarias también. Los pueblos originarios también están sometidos a una presión muy poderosa y quedan muchas veces al margen de cualquier derecho. Impresiona en tu libro algo que yo pienso, no importa lo que yo piense, sino que lo encuentro y digo es exactamente así. Como una organización como Montoneros, que en su momento movilizaba mucha gente, va convirtiéndose cada vez más en una organización foquista militar. Y cómo esto no solamente le quita cualquier posibilidad política, salida democrática, sino que también termina con la vida de muchos de sus militantes, en lo que se llamó la contraofensiva Montonero. ¿Cómo Montonera? ¿Cómo lo ves? Bueno, en este texto yo lo que trataba era de analizar esta relación entre política y violencia, que había trabajado, porque esto es parte del mismo texto de Poder y la Desaparición, que en realidad por cuestiones técnicas se editaron de manera separada, pero era un mismo texto. Pero si en Poder y la Desaparición yo trabajaba esta relación entre política y violencia desde el Estado, acá lo que estaba tratando era de trabajar la relación entre política y violencia desde, en ese momento, lo que es el movimiento revolucionario, o sea, lo que intenta ponerse enfrente y detener a un Estado que es un Estado violento, fuertemente autoritario. Entonces, lo que trato de hacer en este texto es como un análisis crítico de esta relación entre política y violencia, partiendo de la idea de que el error no fue el uso de la violencia, sino las formas en las que se vinculó o se asoció la política con la violencia en la práctica de las guerrillas. La idea principal allí es que hay una forma de ejercicio de la violencia que, como pretende hacerse, adueñarse del poder del Estado, intenta una construcción militar que sea del mismo orden y que pueda rebasar la violencia del Estado, crear un ejército que sea capaz de derrotar al ejército institucional. Y mi hipótesis en ese texto es que justamente esto es lo que termina creando una espiral de violencia que lo que hace es potenciar la violencia en lugar de detenerla y lleva a la destrucción de las guerrillas. Un poco la idea que yo he trabajado a partir de allí y que está en el texto es que esta no es la única relación posible entre la resistencia al Estado o a las dictaduras y la violencia, sino que si el Estado tiene una relación con la violencia, también las resistencias tienen unas formas de práctica de violencia, pero es una violencia que siempre tiene que estar pensada y ejercida de manera de no potenciar la otra violencia, sino como un freno, como forma de detener la otra violencia. Que las resistencias, para ser exitosas, recurren a violencias que son de orden defensivo y que intentan restringir la violencia, no potenciarla. Y en este caso, como ocurre con muchos movimientos en el mundo actual, pueden tener una relación al mismo tiempo con la violencia y con prácticas políticas amplias e incluyentes. Pensaba cuando, cuando leyendo tu libro, vos decís que la picana eléctrica es un invento argentino. Y cuando leí hace unos días un testimonio de una mujer en Página 12, que la verdad que era insoportable leerlo, el testimonio, ¿no es cierto? No te voy a contar a vos, obviamente, pero que era insoportable leer el testimonio. La verdad que era insoportable lo que contaba. Incluso después de todo lo que contaba, decía, y hay cosas que no cuento por mi dignidad, que no voy a contar nunca, cuando en realidad había contado las cosas que uno no puede imaginar que ocurran siquiera. Hay un plus, que es lo que me cuesta mucho entender en el terrorismo de Estado. Hay un plus, hay algo que está más allá de querer eliminar al enemigo. Es como si hubiera un verdadero goce en la muerte más allá del objetivo. ¿Pensaste alguna vez en este tipo de situación que ocurre en el campo de concentración? Yo creo que en este tipo de experiencias que son de un autoritarismo cercano a miradas muy totalizantes, está la cuestión, sí, de lo bélico, de un enemigo que hay que destruir, pero va de la mano de la idea de que ese otro que hay que destruir es una suerte de subhumano. O sea, no solamente es peligroso. Es una operación parecida al nazismo. Es muy parecido. O sea, en realidad, uno no podría hablar aquí de totalitarismo en sentido estricto porque tiene otras características, digamos, pero que no se presenta en el caso argentino. Pero sí, en este sentido, hay una voluntad como de totalización sobre el sujeto que lleva a esto que es no solamente su eliminación, sino su destrucción desde lo más íntimo, desde lo más subjetivo, y que tiene que ver con esta mirada sobre el otro en donde no solamente es un enemigo, sino que además es un ser que no merece vivir. Es una suerte de sujeto subhumano que está presente en otras experiencias como dijiste con el nazismo. Sí, como una rata, ¿no es cierto? Claro, es una suerte de bicho, una especie de bicho que no merece nada, ¿no? Había un libro... Mejor dicho, que merece todo, que merece cualquier cosa. Que merece cualquier cosa. Hay un libro que el título es muy impactante, ¿no? Lo que queda de Ashwitt. La pregunta sería lo que queda de la dictadura. ¿Qué es lo que queda de la dictadura para Pilar Calveiro? Bueno, yo creo que quedan muchísimas cosas porque queda todo este dolor colectivo que nosotros vivimos, pero ha quedado un aprendizaje político de esa experiencia en nuestra sociedad. Y eso es extraordinariamente importante. nuestra sociedad ha podido procesar lo que ocurrió en el terrorismo de Estado y ha podido decir qué cosas no son aceptables en este país. Ha podido decir cuáles son las prácticas que nuestra sociedad no acepta por parte de un Estado y también cuáles son las prácticas que nuestra sociedad no acepta desde la sociedad civil o desde otros grupos organizados. Ha establecido con unas limitaciones, una autorrestricción a las formas de la violencia que esta sociedad legitima o no legitima. Me parece que eso es extraordinariamente importante. De manera que yo creo que nos queda un aprendizaje importante y significativo y que hemos hecho colectivamente. en algún punto yo nunca jamás le pregunto a nadie por su vida privada es un estilo mío que tengo pero en algún punto tu propia experiencia de vida demuestra que es posible con inteligencia con libros con palabras ganarle a esos residuos de la dictadura a la barbarie ¿cómo lo pensás o cómo lo vivís a eso? De nuevo yo creo que no es un asunto personal yo creo que eso lo hemos hecho juntos o sea que este proceso de elaboración de lo ocurrido en los 70 aunque aparezca de pronto en un texto con una firma de una persona o en un testimonio a través de otra persona pero son elaboraciones que hemos hecho colectivamente y esta posibilidad de pasar a través de esto y salir a otra cosa también es algo que hemos hecho colectivamente y yo creo que eso es algo que nos tenemos que felicitar los argentinos sos muy modesta no cualquiera tiene la inteligencia para mirar con tanta distancia y precisión un pasado que en algún punto hemos padecido no yo creo que no soy modesta creo que te digo sinceramente creo que es así mira creo que lo que uno escribe sobre todo en este tipo de cosas son experiencias vividas colectivamente habladas con otros procesadas con otros soñadas y a través de ilusiones y de pesadillas con otros entonces de verdad creo que son experiencias que compartimos que nos pertenecen Pilar Calveiro gracias como siempre la gran admiración que siento por Pilar Calveiro la quiero compartir con usted y la mejor manera de compartirla es que usted lea sus libros que la conozca esa es la manera de compartirla enseguida regresamos esto es otra trama por la televisión pública